Claudia Bravo y Lizeth y Alfano, Agüita El sol me está matando, tu cuerpo quiere más Mira a la gente bailando, no le puedo contentar Este fume de verano quiere la suma Este ritmo de verano te enloquecerá A ver, las palmas arriba Aguita sobre tu cuerpo al baile Me desespero para cuidar sobre tu cuerpo mucho más Como te quiero, como te quiero Tu cuerpo mojado, caliente Tu cuerpo mojado, ardiente Agua, agua, agua Agua, agua, agua Lizeth y Alfano